Bueno, Masi, ¿nos vas a decir por qué nos has traído aquí o qué? A ver, amigos, ya sabéis que está de moda el tema de los Rainbow Friends, ¿no? Sí Pues os he traído al mismísimo mundo de los Rainbow Friends ¿Qué dices? ¡Es verdad! ¿Qué es lo que tienes que hacer cuando juegas a Rainbow Friends? Eh, pues, encontrar bloques, pilas y esas cosas, ¿no? Sí, pero, ¿y cuando te persiguen los Rainbow Friends qué tienes que hacer? Ah, bueno, claro, esconderte de ellos porque si no te matan ¡Exactamente así, chicos! Hoy vamos a jugar al escondite en el mundo de Rainbow Friends ¡Vámonos! O sea, es como buena Rainbow Friends, pero sin los Rainbow Friends Ah, claro, eso te iba a decir Y los Rainbow Friends, ¿dónde...? ¡Oh! ¡Ya me he ido por Per! Ah, pero... No, no, pero, tío, pero... ¡Qué feo! Pero, Manu, ¿de dónde sacas ese disfraz? Me lo compré el otro día, es que me estoy preparando ya para Halloween Vale, vale, pues, nada, chicos, antes de nada vamos a poner el reto de likes Todo el mundo tiene que reventar el botón de likes Tienen que suscribirse a este canal y tienen que comentar la palabra escondite Para que juguemos al escondite de los Rainbow Friends en el mundo de los Rainbow Friends Vale, venid para aquí, que os voy a explicar un poco lo que hemos preparado, ¿vale? Vale, vale Esta es la máquina que te dice si te toca o esconderte o pillar ¿Vale? Vale Y luego, en esto de aquí, tenemos los objetos para trolear Que bueno, voy a poner aquí, me falta uno en concreto porque tenemos solo para dos Vale, vale, sí, ponle, ponle, ponle para todos Y entonces, el primero, o sea, yo le doy al botón y si me toca, ¿qué tengo que hacer con el botón? ¡Oh! ¡Me ha tocado verde! O sea, que con... ¿Qué te ha tocado? Verde Perfecto, y verde es que te toca... Te toca esconderte, amigo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale, Manu, dale tú ahora! Vale, a ver lo que te toca a ti, Manu ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! O sea, que me toca a mí... Vale Vale, pues me toca a mí buscaros y vosotros dos os escondéis Ok, pues toma, te devolvamos el color Pillar el kit Vamos a pillar el kit este, vale, perfecto Y con esto, claro A ver, a ver, de Manu, para ponerlo aquí dentro para la próxima partida ¡Base, va, se va! ¡La, Paco! Ya está Vale, perfecto, Masi, pues te dejamos ahí mientras Manu... Voy a contar hasta 20, ¿vale? Vale, vale, corre, corre, ¿qué va a contar, Manu? Vamos, vamos Vamos, 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 corre, corre, corre Uno Corre, Manu, corre Escúchame, ¿donde nos escondemos? Claro, el mapa de los Rimufrens es muy grande Pero, pero Manu Que ahí entonces va a pillar el muchacho Ponte Cierra la puerta, cierra la puerta Que si no nos va a pillar Escóchame, es verdad, es verdad Escóndete tú en esta sala Y yo me escondo por aquí Cierra, cierra, cierra Por aquí, por aquí En el teatro igual me puedo esconder Creo que aquí no me va a ver Aquí me va a ver No sé dónde me puedo esconder, chicos 16, 17, 18 Creo que Manu se haya escondido muy bien 19 Y 20 El que no se ha escondido tiempo ha tenido Vale, chicos, vale Estoy aquí escondido en el teatro Yo creo que no me va a ver Y Manu creo que se ha escondido en la sala de esa naranja Manu Manu Masi, estoy por aquí Te he escuchado, te he escuchado Mira, voy a tirar Pero Manu, ¿qué haces? ¿Qué hace, Manu? ¿Qué, qué, qué? No me estoy escuchando hablar ¿Qué hace, Manu? ¿Qué haces? Corre, corre, corre Claro que nos va a pillar ahora Mira lo que está cerca Chico Ostras, que nos va a ver No, 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 no Eh, te he escuchado la puerta De otro lado Eh, aquí Ah, lo encontré Ah, mira, no me ha visto, no me ha visto, chicos No me ha visto Venga, ahora tenemos que encontrar al mago Eh, experiencia, experiencia Por aquí, por aquí Ah, 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 ah No, me ha visto Oye, qué rápido ha sido, eh Yo no quería decirte nada Porque como te he visto antes Digo, no le voy a decir nada A, ah, ah, a Masi Claro, Manu, Manu Manu me había visto Pero Manu Manu, tú has sido el primero que te he pillado Así que te toca ahora a ti contar Eso es Bueno, vale, os voy a enterar Venga, y ahora nos vamos a esconder Venga, ¿Dónde vas a contar, Manu? Venga, Manu, cuenta Ah, cuenta ahí, cuenta ahí mismo, vale Uno, dos, tres Vete, vete, vete Hasta veinte, así, que no te preocupes Sí, sí, tenemos tiempo, tenemos tiempo Vete por aquí, mira, vas a flipar A ver ¿Dónde? Vente, vente, vente Vente, 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 escóndale Aquí no me va a ver, que bueno, escondite Es buenísimo, es buenísimo Alguien va a esconderme, mira, yo voy a ir aquí Ya voy Viene, viene, que viene Yo creo que ahí no te va a ver Os oigo El árbol, el árbol, súbete al árbol Perfecto Perfecto, así He escuchado algo de un árbol ¿Qué haces? Jejeje 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 Os voy a encontrar Os voy a encontrar No lo veis, que no lo veis, imposible Es imposible, es imposible Habláis demasiado Eh, eh Yo le he dado una vez Pero la otra me he sido vosotros Espera, espera, espera Esto es por aquí Esto es por aquí Eh, eh, te encontré ¡Noooo! ¡Pero cómo lo encontró! Madre mía, si lo ha visto Te he pillado No te puedo decir dónde está Mago Por qué lo he visto Ay, es verdad ¡Eeeeh! Estabais los dos cuchicheando mucho Así que tiene que estar por esta sala No sé, Manu, eh Yo creo que no lo has ido para otra sala Como, como, no, no puede ser Estabais cuchicheando vosotros mucho Nooo Tiene que estar cerca Sí, 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 estaba él ¿Cómo me viste a ti encima del árbol, Manu? Si es que eso era muy difícil Mira, mira, no, mira Pero si no es que te he visto Es que te he escuchado Haciendo las cosas estas del pipi Pero si eso no ha sido yo Ha sido Mago ¿Cómo? No, no, no ¡No, no, no! ¡No, fui yo, fui yo! ¡Está aquí cerca! No me ve, no me ve ¿Dónde estarás? Estoy súper bien escondido, chicos ¡Pero, Pasi! ¡Te veo! ¡No, no, no! ¡Corre, Mago, corre! ¡No, no, no! ¡No soy yo, no soy yo! ¡No soy yo! ¡No soy yo! ¡Yo no era! ¡No era yo! ¡Pues nada! ¡Ahora me toca a mí otra vez, ¿no? ¡Ah, sí, es verdad! ¡Es verdad! ¡Porque soy yo el primero que han pillado! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Por aquí abajo, vámonos! ¡Vamos, vamos! ¡Vale, vale! ¿Dónde nos podemos meter? ¡Vamos, cinco! ¡Seis! ¡No, aquí no, aquí no! ¡Siete! ¡Aquí no es bueno, Manu! ¡Ocho! ¡Nueve! 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 ¡Vamos, si! ¡Aquí no lo se ha escondido! ¡Cuando venga me esconda aquí, ¿vale? ¡Vamos al agua! ¡Aquí no lo he escondido! ¡Vale! ¡Avisa cuando venga! ¡Ajá! ¡No se poteja la puerta abierta, Manu! ¡No se poteja la puerta abierta! ¡No se poteja la puerta abierta! ¡Ajá! ¡Siguiera habéis ido pa' el teatro! ¡Avís, avís! ¡Estáis por aquí! ¡No, no, Maru! ¡Lleva cuidado, Maru! ¡Ya no nos puede ver más así! ¡No estarás en el guarito de Orange! ¡No! ¡Ay, chicos! ¡Es una experiencia! Así que estáis aquí. Me voy a esconder debajo del agua. ¡Que no me vea! A ver, a ver... ¡Eh, eh! ¿Dónde está? ¡Eh! ¡Aquí arriba! ¡He visto a alguien aquí arriba! ¡Eh, Manu! ¡Ah! ¡Toma! ¿Pero qué? ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oy, madre mía! ¡Casi me ahogo, eh! ¡Estoy escondiéndome! ¡Bueno! ¡Eso te iba a decir! ¡Oh! ¡Eso! ¡Madre mía! ¡Espérate que me recupere un poco porque estoy... ¡Uf! ¡Del agua! ¡Vale! ¡Pues cuento aquí, chicos! ¡Uno! ¡Vale! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20. ¡Voy a por vosotros, chicos! A ver dónde se han metido. ¿Quieres que cambiemos bien? A mí no me van a encontrar en la vida, chaval. ¿Cómo te han metido ahí? ¿Dónde están, chicos? No sé irse por aquí. ¿Y no están? Yo también quiero… Yo no sé dónde está Mago, porque no veo nada. ¿Dónde están? No ves nada. ¿Dónde se habrán metido? Estoy yendo pa'l teatro. Manu, ¿tú estás conmigo? Sí, sí, estoy aquí, dentro de la cabina esta. Para abajo… ¡No, pero no digas eso! ¿La cabina? ¿La cabina? ¿Manu? ¡No estoy aquí! ¡Manu, te he visto! Creo que te he pillado justo cuando te has… ¿Qué estabas? Así agachado un poco, ¿no? Como… Te he… Da un poquito, un poquito. Y te he pillado. Oye, tú tranquilo. Aquí, Magi en esta cabina no está. Ah, vale. O sea que Magi no está en esta cabina. O sea que igual está aquí. No está. No se te ocurra mirar en esa cabina más. Porque ahí no está. Vale, vale. ¿No está? Te veo un poco sospechoso, Manu. Como diciendo que no está… No estará ahí. No, no, no. De verdad que no. De verdad que allí no está. A ver… Pero si no lo veo. O sea, literal que no lo veo. A lo mejor… No creo yo que se haya metido… ¿Estará detrás de esto? No, aquí detrás no está. ¿Detrás de la mesa? Detrás de la mesa… ¡Eh! ¡Lo escucho! ¿Masi? No estarás… No, tampoco. Era broma. Aquí no estamos. ¡Eh! ¡Maldito! ¡Me has troleado! ¿Y dónde? ¿Dónde puedo estar? Pero no mires en el establo. En ningún armario del establo. En el establo, en el establo… ¡Oh! Creo que he escuchado. ¡Masi! ¿Dónde estás? ¿Qué haces? La experiencia va hacia las personas. ¡Masi! ¿Dónde estás? No se habrá metido por aquí debajo en algún sitio de estos, ¿no? ¿Masi? ¡Masi! ¿Estarás por aquí debajo? ¿Dónde estás? No me estás trolando otra vez, ¿no, Manu? Ah, ah… Puede ser. Pues es posible. Sí está, porque aquí no lo veo. O sea, y de hecho aquí… ¡Masi! ¿Algún ruido o algo? ¿A lo mejor está por aquí? Yo miraría dentro de la lavadora. ¿De la lavadora? Pero vamos a ver cómo se ha metido… ¿Cómo se va a meter dentro de la lavadora? ¿Así? Bueno, porque las lavadoras son muy buenas para meterse. ¡No está! ¡Me estás troleando! ¡Tú estás ayudando a Masi! Que, 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 que no, que no. De verdad, de verdad. Tú imagínate lo guay que estaría… Que estuviera dentro de la lavadora. Sería súper clipe del vídeo. Pero no está dentro de la lavadora. O sea, pero vamos a ver. Dame una pista. A lo mejor no era esa lavadora. Puede que sea en otra. Ah, vale, vale. O sea, que… ¿Igual está en otra sala? Ah, a lo mejor. Puede ser que esté por aquí nadando o algo de eso. ¡Ja, ja, ja! ¡No, oye, Manu! ¡Deja de trolearme! ¡Masi hace algún ruido o algo porque no te encuentro! ¡Se ha escondido muy bien! ¡Ja, ja, ja! A ver, tiene que estar en otra sala. Tiene que estar en otra sala. Porque aquí está claro que no. No puede… No está… Escúchame, no creo que esté aquí dentro justo donde estoy mirando yo detrás de esta… ¿No lo has escuchado, Manu? ¡Eh! A ver… ¡No! Yo no escucho nada, ¿eh? Uy, si no escuchas nada es que no estás cerca, ¿eh? ¡Ay! ¿Es verdad? Y aquí hay un bloque. Pues, escúchame, voy a seguir buscando, pero no sé dónde puede estar. ¡Masi, maldito! ¿Qué estoy buscando? Estoy haciendo… Voy a ir por otra parte, a ver si lo encuentro. Sigue haciendo ruido, ¿Masi? ¡Hola! ¡Masi! No lo veo, ¿eh, chicos? Se ha escondido muy bien. Pues nada, Masi. Me rindo, Masi. No sé dónde estás, has ganado tú. ¡Ha ganado, Masi! No, no, pero me tienes que encontrar… A ver, ¿estará detrás de este cuadro? No, este cuadro no lo puedo romper. ¡Masi, maldito! Es que, claro, esto es muy… Ni siquiera escucho, si estás tocando la bocina es que no te oigo, ¿eh? Oye, Mago, yo que tú, quizás, ¿eh? Visitaría los baños. ¡Ah, chiquete aquí, chiquete aquí! Lo he escuchado, lo he escuchado, lo he escuchado también. ¿Dónde, dónde? Voy para abajo, voy para abajo. A ver… ¡Eh, ahora sí lo oigo! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Sí lo estoy escuchando! ¡Eh! ¡Aquí, aquí, aquí! ¿Y dentro? ¿Masi? ¿Dónde estás, Masi? Estoy escuchándolo. No estará dentro de… ¡Masi! ¡Oh! ¡No! ¡Te he encontrado! ¡Oye, Masi, pero todavía se ha escondido muy bien! ¡Estoy aquí, escondido! ¿Cómo te he encontrado? Antes he tardado bastante, pero al final te he encontrado. Oye, Masi, pues… ¡Ah! Me ha gustado mucho el escondite, ¿eh? A ver si lo hacemos más a menudo. ¡Huiste pillado, Masi! Si la gente realiza el botón de like y se suscribe a este canal, pues haremos más escondites, amigos. ¡Let's go! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!